Alexis Unfuhrer en la cancha jugando el Master Vamos todavía Él juega hoy nada más y nada menos que la final Es el Master de Torino en la primera categoría 3-2, él arriba, ahora en este momento está sirviendo Serra 2-3, partidazo Lo de Serra es meritorio Alexis quiere jugar bocha por bocha fuerte Para acortar los puntos, sacarlo del juego de control a Pablo Y los primeros 3 games lo consiguió Después Pablo se le puso ahora a uno de diferencia Vamos a ver si sigue Esa bola complica A veces más de la cuenta Y esa bola que entra La bola se le va Larga Y bola en 15 Primero muy largo Que molesta con el saque No tiene un gran saque Pero molesta porque tiene una bola a veces sin peso Que pica alto Que se está sin cómoda Y en este momento tiene la ventaja de 30-15 Y ahí está Lo que digo Es un 40-15 Para este game Que pondría las cosas en igualdad Pablo sabe que en el peloteo Puede hacerla complicada Tres iguales señores Salirá Alexis Que es de su servicio Lo mete bastante Vamos a ver cómo le va Buen juego El CR que recupera del 3-0 al 3-15 Necesita eso Mantenerlo en el fondo Donde se sabe que puede lastimar Pablo no le sale No le sale Pero lo tiene por ahí Buenísimo El tiro Casi característico de Serra Desde el revés Cruzado el passing Está bien que Alguien va a buscarlo Necesita Acortar En igualdad de 15 Va Alexis de nuevo A buscar Y lo consigue A través del saque Ahora si el primero Entra bien Y cuando entra La pelota es diferente Pero acaba de errar Acaba de errar La bola se le bancha 30 iguales Bueno Encuentra una bola Complicada Pero la encuentra Y la meta adentro Te cansa Te cansa Te busca Instalo este encuentro Lo hizo bien Lo hizo bien Lo salió a buscar Y lo encontró Excelente El punto Para 40-30 De un fiorda Sirve 40-30 Ahora es muy Larga Ahora Va por su segundo saque Buscando Este en que le vuelva A poner la diferencia En el tanteador 40 iguales Esto le falta Clave Ojo Ojo Que Cerra Puede quebrar Nuevamente El servicio Ahora sí La bola entra Y Pablo Que todo lo trae Lo pone a prueba Alexis Si señores 40 iguales Y esto va a seguir Tres días Lo vamos a dejar Ustedes lo siguen En circuitotenis.com Y me dirán Que pasó con este game El game que nunca terminaba El game que nunca terminaba El game que nunca terminaba